¿Nuevo vehículo para bomberos voluntarios? Sí, esto hace un ratito que ha llegado. Muy contentos todos los chicos y el cuartel. Espero que la sociedad sepa apreciar lo que nos cuesta mucho. Bueno, es un logro muy importante. Uno cuando habla de autobomba uno se imagina ya el camión de bomberos completo, por decirlo de alguna manera. Mira, contanos cuál es la adquisición que hicieron ustedes y qué es lo que falta para cumplimentar justamente todos los requisitos que requiere un autobomba. Bueno, por ahora el camión, que cuesta bastante dinero, ¿no es cierto? Lo que falta ahora es el carrozado y la bomba, que lo que queremos nosotros comprar es una bomba de última generación que tiene todos los chiches, ¿no es cierto? Y el carrozado está valuado más o menos en 2 millones de pesos. ¿El camión que adquirieron qué costo tiene? Este camión está alrededor de 800 mil pesos. ¿Esto se obtuvo con qué dinero? Bueno, con la venta de la otra autobomba, un subsidio que se recibió del gobierno y pusimos un poco más de los bingos y la ayuda que brinda la sociedad, ¿no? Ahora, para complementarla, justamente estás hablando de 2 millones de pesos. ¿De dónde piensan obtener esos fondos? Bueno, lo que estamos pensando es seguir que la gente nos siga apoyando en todo lo que tratamos de hacer. Ahora vamos, el viernes este que viene, tenemos una cena para recaudar fondos y vamos a seguir haciendo chancho móvil, pollada, cena y los bingos, ¿no es cierto? Que estamos... ¿Están gestionando también algún tipo de subsidio para que se les otorgue justamente y se les facilite la adquisición de todos los elementos? Sí, se está tratando de conseguir algún subsidio de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. Cuando hablas de una bomba de última generación, ¿cuál es la diferencia con la que está actualmente? Bueno, la última que llega es que se mezcla la espuma con el agua y entonces no tenemos que renegar para regular la cantidad de espumígeno que entra o que sacás o la lanza que sirve para la espuma, ¿no es cierto? Esa bomba logra hacer el espumígeno ya de acuerdo a lo que nosotros queremos. Aproximadamente, ¿tienen un estimado de cuándo podría ser que tengan medianamente terminado este vehículo? Y si la sociedad apoya, en menos de un año o un año se podría tener la autobomba completa, el carrozado completo, que es lo que falta, ¿no? ¿Con cuántos móviles cuenta Bomberos Voluntarios Armstrong? Y ahora tenemos cinco móviles con el camión seis, sería. ¡Suscríbete al canal!